hola befóbicos bienvenidos a una nueva entrega de juegos que merecen una reedición en español muchas gracias por la acogida de la anterior entrega un montón de visitas un montón de comentarios de a gusto ver youtube ahí en ebullición a tope os prometí que os daría algo este año y aquí estamos y aquí seguiremos claro que sí así que he vuelto al baúl al baúl de los recuerdos de los juegos de mesa mis estanterías mis queridas estanterías y he traído cinco o seis creo que son seis juegos que creo que también merecería una nueva oportunidad y volver a ser lanzados en español además bueno tienen bastantes posibilidades o sea es verdad que en la anterior entrega tuve mucho juego de the warhammer que la licencia pues ya no está con fantasy flag ya sabéis y entonces claro eran juegos complicados en esta ocasión traído uno que creo que puede ser bastante fácilmente vuelto a lanzar en con un remake con otro tema creo que sí una reimplementación y luego otros que podrían salir perfectamente la verdad así que a ver si nos hace caso algún editor y le vuelve a dar al botón de imprimir para que los volvamos a tener por aquí y vamos a empezar por uno que habéis además comentado un montón en el anterior vídeo y es este la noche que cayó pompeya me lo había reservado para esta entrega que juego más divertido que juego más divertido del creador del carcassón aquí también tenemos los setas pero aquí hay muy mala leche más mala leche que en el carcassón que también hay pero aquí ya directamente podemos quemar a nuestros rivales un juego que sacó maldito games ya hace algunos años si no recuerdo mal hay vídeo reseña en el canal o lo hemos comentado varias veces no y es un juego que tiene dos rondas muy diferenciadas estamos en pompeya ya sabéis lo que va a pasar ahí no pues va a hacer un poco de calor en breve entonces en el juego vamos colocando lo primero a nuestros ciudadanos pues por todo pompeya con unas cartas una mecánica de cartas muy sencillita que vamos jugando cartas y colocando en los edificios y luego cuando entra en erupción el volcán sálvese quien pueda vamos a ir sacando una bolsa a los setas y vamos a ir quemando todo pompeya y con ello a nuestros rivales pero eso puede hacer que nosotros también terminemos quemados porque si ponemos el fueguito cerca seguramente nos venga aparte que seguramente también estaremos compartiendo edificio con nuestros rivales así que ahí empieza una carrera todos como locos intentando salir por los lados de la ciudad mientras viene toda la lava enfurecida por nosotros muy mala leche muy mala leche desde el inicio en el cual vamos jugando cartas y colocándonos ya empieza un poco la mala leche pero luego cuando entra el volcán en erupción ya una locura dos cinco jugadores un juego bastante rápido muy divertido muy divertido un clásico que debería volver a ser lanzado uno de los juegos que no le haría mal un cambio en el arte porque muy bonito no es tanto aquí como en las losetas las ilustraciones de las cartas no son tan feas no son tan feas pero un cambio no le vendría mal que no de nuevo como dije en el otro vídeo porque salga así pero que vuelva a salir por favor que hay mucha gente que se quedó sin él y tiene ganas de tener este juego en español de nuevo porque merecería mucho estar en las tiendas vamos con otro juego que me ha dado partidas divertidísimas muchas y muy divertidas este dice town de catala y mo blank un juego en el cual tentamos a la suerte con nuestros cubiletes nuestros dados de póker tiraremos decidiremos si nos quedamos la tirada o volvemos a lanzar nos quedamos con estos dados con estos otros para al final hacer jugadas de póker con los dados y qué hacemos con esas jugadas de póker activar las diferentes localizaciones que hay en el tablero que nos darán todo tipo de ventajas para al final conseguir los puntos que nos darán la partida pero un juego con muy mala leche porque depende de lo que saquen los demás nos van a empujar fuera del tablero porque una tirada final puede hacer eso que tú te quedes fuera y que otro consiga todo lo que quiere conseguir y luego en el tablero además hay varias zonas muy muy interesantes una zona en la que se va acumulando el dinero y luego alguien lo va a terminar recogiendo podemos ir a la mina a por pepitas de oro podemos conseguir cartas que hacen diferentes efectos está el sheriff que en cierta manera pues manda un poco toma decisiones así que muy sencillito de mecánicas porque es tirar dados y seguir tirando hasta que queramos mientras tengamos recursos para hacerlo para luego activar las localizaciones y ahí empieza toda la interacción entre entre jugadores y la mala leche bonito también en cuanto a ilustraciones los cubiletes están guays los dados también sus billetitos sus cartitas un tablerito central así que de componentes también está guay dos a cinco jugadores y un juego que sacó un montón he disfrutado mucho muy mala leche como he dicho y que ahora mismo no se puede conseguir en español hasta donde sea no se puede conseguir es verdad que es un juego independiente del idioma pero es un juego que yo creo que debería volver a las tiendas en castellano porque además también tiene alguna expansión no sé cómo funcionaría en su día esta es la versión en español pero es muy divertido y un juego perfectamente rescatable para volver a ser lanzado y esperamos que pase esperemos que pase porque a mí personalmente me ha dado muy buenas horas y muchas horas de diversión esto lo voy a dejar para el final vamos con este que me pasa parecido a este otro juego bastante party frenético este pánico en wall street tiene puesta la goma esta porque es el típico juego que tiene un inserto que hace que todo salga disparado la quito esta goma y saltan las piezas contra la cámara hay que hay que guardarlo así uno de los juegos más divertidos de subasta sobre todo por la propia mecánica del juego esto hasta cuántos jugadores era era hasta 11 jugadores se puede jugar hasta 11 jugadores la gracia que tiene este juego es que unos serán los que vendan las acciones de las empresas y otros los que compren y lo vamos a hacer a la vez hay un tiempo hay un reloj se empieza y todos ahí como locos te vendo te vendo bájame el precio las dos por tanto venga así y cuando aceptas lo apuntas y le das las acciones de la empresa que ha comprado pero luego por supuesto se lía porque se van a tirar unos dados y hay algunas empresas que funcionan mejor que otras esos dados va a hacer que cambie radicalmente el valor de esas acciones hay algunas que normalmente se venden para titas porque es una locura lo que el dado puede hacer que sube o que baje pero si te sale bien te forras si te sale mal no habrás perdido tanto y hay otras que parecen más seguras empresas más seguras pero que te la pueden liar también pero lo que más me gusta el juego y en lo que más lo disfrutado es en esa parte de te compro te vendo esa locura que es el juego todos como locos chillando cuidado donde lo juguéis no molestéis mucho a la gente alrededor igual estáis en un evento y la estáis liando un poco porque cuando te quieres dar cuenta estás pegando unos buenos berridos pero además son unas reglas muy sencillas y muy divertidas y muy efectivas también no porque es vender comprar luego tirar los dados y a ver qué pasa y vas acumulando al final todas las acciones que te pueden hacer más rico o menos rico muy divertido la verdad es que muy divertido y curioso lo que pone detrás del juego que pone no compres este juego si eres un ser antisocial al que no le gusta reír gritar moverse ser un poco hipócrita y algo malvado hablar en voz falta o discutir con tus amigos y luego también dice si tu pasatiempo favorito es empujar pequeños cubos de colores por un tablero aburrido no encontrarás cubos de madera aquí y mucho menos cosas aburridas un poco faltó en el juego no sabes vamos a ver que esto lo puede jugar cualquiera a mí me gusta empujar cubos y me lo paso bien con esto hoy en día aquí habría muchos ofendiditos si pone esto en el juego la nueva edición habría que cambiar eso pero el juego es divertidísimo de verdad me encantaría jugarlo en alguna jornada en alguna quedada tengo que llevarlo tengo que llevarlo porque nos podemos reír un montón con este pánico en wall street que espero que vuelva a salir en algún momento y el arte está muy guay este este se podría sacar tal cual porque me parece muy bonita la edición vamos con este esto es otro otro clásico moderno y un clásico también de los juegos de autor español estoy hablando de este náufragos de alberto corral que sacó aquí homo ludicus fue como bueno uno de sus grandes juegos porque homo ludicus también aparte de editar juegazos pues se dedicó a sacar juego propio y este fue uno de esos juegos que que llamó mucho la atención en su día y fue pues eso un gran proyecto una gran inversión y algo que no se veía tanto en españa cuando salió este juego ya hace tantos años concretamente a ver de cuándo pone que es esta copia bueno aquí pone 2010 finalista en granoyers así que entiendo que tenga algunos años más no sé exactamente el año pero bueno son muchos años ya uno a cuatro jugadores 120 minutos bueno esto es como un elige tu propia aventura hecho juego de mesa en el cual somos náufragos y hay que conseguir sobrevivir a la isla tenemos que ir de excursión para conseguir recursos tenemos que ir creando bueno pues objetos y diferentes utensilios para sobrevivir mientras van teniendo lugar algunas acciones que cambian de forma indefinida como como va avanzando la isla tenía un sistema muy inteligente en el cual había cartas que nos hacían añadir otras cartas al campamento a la propia baraja y si interactuamos con algo luego volvería y dependiendo la interacción que hemos tenido pues lo haría de una forma o de otra de nuevo como libros de elige tu propia aventura o aventuras gráficas como videojuegos no también tenía sus tiradas de dado teníamos que conseguir recursos para sobrevivir en en el en el en el campamento que montábamos y tenía esa parte semi cooperativa en la cual pues tenemos que colaborar entre los demás pero luego había un ganador y eso lo hacía en cierta manera peligroso porque bueno había gente que igual no quería colaborar en la partida sólo quería los puntos para ganar y no avanzaba la partida eso me ha pasado en alguna partida que hay gente que no ha querido bueno rolear tanto vivir tanto la aventura y no le ha terminado de convencer el juego a mí me encanta y de hecho seguramente se podría hacer una revisión de este juego cambiando reglas actualizando el arte no porque no está mal pero hoy en día se pueden hacer cosas mucho más chulas también en cuanto a componentes no y yo creo que es un juego que se podría volver a lanzar con cambios metiéndole un poco de mano las a las mecánicas y sacando una nueva versión mejorada de este juego tan divertido que mirad cuatro tableros 240 cartas 48 fichas de comida 38 fichas de puntos 8 fichas de construcción cubos blancos negros o sea era un juego que además también venía cargadito para la época no muy chulo muy divertido y otro juego que también como la mayoría estoy sacando todos los que estoy sacando no estaría mal tener una partida en el canal la verdad es que me estoy dando cuenta que también estoy sacando juegos que me encantan que me gustan un montón y que creo que estaría guay tener ahí de forma audiovisual en el canal grabados para siempre porque podrían estar muy guays este náufragos espero que que vuelva a salir en algún momento vuelva a salir y me quedan dos venga vamos con el de warhammer este un poco lo pongo por presión popular habéis presionado en los comentarios sé que gusta mucho y lo saco por eso venga el speed hulk dead angel este juego cooperativo de fantasy flight games colaboración de nuevo con games workshop en el cual tenemos que estar bueno evitando o matando a los a los genestillers estos a los benestillers que nos van atacando en una línea no es como la conga asesina estamos ahí en la línea y nos van matando 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 un juego muy difícil yo me acuerdo una vez que tuvimos un ataque de risa jugando este juego con unos amigos porque decíamos es que esto es imposible creo que fue la primera partida de hecho era como pero esto es de verdad que no paran de salir enemigos que podemos hacer para ganar esto pero es un juego que a mí personalmente no me gusta tanto tengo que decirlo lo he traído como digo un poco por presión popular porque es un juego que creo que merece una reedición porque se vendería muy bien es que ahí hay mucha leyenda detrás de este juego esta cajita la quiere mucha gente y de hecho esta copia está sin usar mirad está sin usar aquí la tenéis los mazos sin usar y así van a seguir porque tengo una copia sin usar porque yo en su día vendí el mío porque no me gustaba tanto hace muchos años y cuando me enteré de que iba a pasar esto con fantasy flight y games workshop dije mira me voy a pillar una copia que esto luego hay que tener la estantería para especular no por coleccionismo porque lo quiero tener porque igual en un futuro lo necesito y ya no lo tengo y lo hice con esto y con muchos otros juegos también de la marca no lo debería volver a visitar no lo visitó hace muchos años antes no me gustan tanto los cooperativos ahora los disfruto más igual lo flipo bastante igual vuelvo a juego lo flipo bastante igual también una partidita este juego 30 60 minutos 1 a 6 jugadores no estaría mal ahí lo dejo ahí lo dejo este spade hulk dead angel a y es un juego que se podría sacar en una nueva edición con bueno con pues con otra temática dentro de fantasy flight podría hacerlo pues mitos de chulo podría hacerlo también terreno bueno ya sabéis no no creo que habría ningún problema o simplemente pues unos alienígenas que nos atacan somos soldados y hay que evitarlo así un poco más neutral no creo que en este caso sea tan importante la temática suma pero creo que no es tan tan importante y se podría hacerlo y vamos con el último terreno te estamos hablando de terreno este juego porque no volvió a salir el runeis con lo que he disfrutado yo de este juego mucha gente no sabrá qué es esto del runeis pues bueno esto es una época en la cual está muy de moda los deck building siguen estándolo hoy en día pero hubo un boom enorme a partir del dominio salieron muchos juegos entre ellos pues el que puede ser mi favorito que es el ascension de la época yo lo flipaba y también lo flipaba con este runeis porque aquí corey además este juego es de corey nos proponía dentro de los mundos de terreno un deck building por escenarios y que variaba un montón el escenario bueno el que más he jugado yo el básico era un juego de enfrentamiento cada uno llevamos una raza que era simétrico además que no se veía tanto deck buildings asimétricos aquí cada uno tenía una raza y eran muy diferentes de jugar los mazos pero aparte también comprabas cartas para el deck building te enfrentabas a un enemigo que habían en mesa fastidiabas a los demás o sea tenía bastantes mecánicas dentro de dentro del deck building pero es que además también había otro modo de juego cooperativo contra un enemigo común tiene otro modo de juego con eliminación de jugadores cuidado un deck building con eliminación de jugadores y tiene un cuarto modo de juego más relax que no hay tanta interacción y bueno te apetece más hacer tus puntitos y ya está así incluía encima cuatro escenarios cuatro modos de juego bueno pues un juego un poco adelantado a su época yo creo podría estar bien echarse una partida este también incluso probar el cooperativo después de tantos años a ver qué tal funciona y no entiendo por qué no ha vuelto a salir este runeage tampoco sé cómo qué bien o mal considerado está a mí es que me encanta lo he disfrutado mucho puede estar superado hoy en día hombre pues sí porque han salido muchos deck building que hacen un montón de cosas pero en su me gustaría volverlo a jugar este runeage que a mí es uno de la lista que más me gusta de manera personal no sé qué tal funcionaría pero lo he traído porque a mí personalmente me me encanta no al final son seis al final hemos traído seis juegos pues aquí están seis más seis más seis juegos que no estaría nada mal que volvieran a salir en castellano volverlos a tener en las tiendas porque mucha gente pues que ha entrado en la afición después o que bueno pues simplemente se les ha pasado no lo han disfrutado y creo que se podrían disfrutar un montón de nuevo en los comentarios poner también los vuestros si os portáis bien que os estáis portando muy bien seguramente tengamos ya próximamente vale tranquilamente para que no ser tan seguido otra entrega porque quedan juegos miro por ahí veo bastantes juegos que estaría muy guay tener de nuevo en español así que nada más espero que os haya gustado y servido el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades